Música Bienvenidos a su programa Pensar sobre pensar, pensar México Entender, entender la natura humana Entender el aquí y el ahora El vivir la historia, no solamente hablar de ella Sino ser parte de la misma El tema de hoy, el fenómeno Michael Jackson Oye, tenemos un invitado A ver, la cámara Del más allá del thriller, vino para acá Pero van a ver de qué forma, vamos a ver la nota Exacto Lo que estamos viendo es cómo te conviertes En el rey El rey del pop, así es ¿Por qué tú, por qué ¿Desde cuánto tiempo llevas Transformándote en este personaje? Ocho años profesionalmente Tratando de convertirme En el rey del pop Versionista palapa ¿Y por qué él? ¿Por qué te inspiró él y no otra persona? Pues yo creo que Desde muy pequeño Fue como Como Muy alentador El verlo bailar Y a mí siempre me ha gustado bailar Entonces ¿Fue el baile lo que te trajo? Sí, el baile Es más allá de decir me gusta lo que haces Sino que vives, respiras, sientes que conoces a Michael Jackson Es cierto que tú está a punto de suicidarte tú Por eso No Oye, ¿cuánto tiempo te tarda? Porque te estamos viendo transformándote Para la gente que nos ve Aquí tenemos al rey Michael Jackson ¿Cuánto tiempo te lleva hacer esto? Tiene un proceso de una hora aproximadamente En lo que te cambias la nariz Te bloqueas las cejas Y haces Te cambias la nariz cada tres meses distinto No, no Sí, a veces me pongo una más grande Una más chica Dependiendo en qué etapa de Michael Jackson Vayas a interpretar Mira, qué interesante Y tu forma pues nos queda clara y tu cara Pero tu forma de ser, cómo hablas, cómo ves el mundo También te cambia, entras en personaje ¿En todos los sentidos? Cuando es Michael Jackson habla más tranquilo Se dirige a la gente Y que vivan los niños, que vive el mundo Y esto procede para hacer un espectáculo completo Donde toda la gente pueda entenderlo hablado en español De cómo se enteraron que se había muerto Su majestad Michael Jackson Empezamos contigo ¿Por qué no te presentas? Claro, bueno, yo soy José Márquez Soy actor, imitador y comediante Yo me entero de la muerte de Michael Jackson en mi casa Ya a punto de salir para una entrevista de trabajo Y es mi papá quien me llama y me dice Oye, se murió Michael Jackson Y yo le dije No, o sea, no lo creí Tuve que salir de la casa Y ya llegando a la entrevista de trabajo Había una televisión enorme Con muere Michael Jackson Muere Michael Jackson Y yo, o sea, se me caían los pantalones También me volví un poco loco Porque empezaron a hablar de medios Reporteros, amigos Amigos para dar el pésame Decir Oye, se murió Michael Como si se me hubiera muerto yo Pues fue como tu día En alguna forma Sí, pero yo creo que Uno como imitador O uno que imita a Michael Jackson Creo que es un poquito más fuerte Porque si vives Si te entrelazas con el personaje Como actor, o sea, finalmente Tienes que entregar el cuerpo Al personaje Para poder hacer esta labor Yo en mi vida cotidiana No ando a Michael Jackson No tengo el pelo largo Ni mucho menos Pero, este Sí, parte No, no Si no andaría también Con muchos problemas ¿Ha subido de valor ahorita Tu espectáculo? No, para nada Seguimos con los precios Seguimos Tenemos un Ha aumentado la demanda Pero te llaman más La demanda, sí Ha aumentado la demanda Por ese sentido Lo que sí nos permite Es como Vender Mejor calidad Del espectáculo Este, lejos de vender Lo mismo Yo ya estoy produciendo Ahorita un espectáculo Con mayor calidad Digno del Ray del Pop ¿No? Yo soy Mónica Castro Tiene que ver con sus programas La gran pregunta es que No necesariamente del todo Él sabía lo que iba a salir O no Porque todo el tiempo Que he estado escuchando De él y de la genialidad A ver si alguien de ustedes Se sabe eso Digo, bueno, este cuate Era perfeccionista Neurótico Brillante Genial Y por ende Medio loco Chiflado Lo que tú quieras Este ser tan grande No equivalía jamás A esta vocecita Tan delgada Que tú imitabas Que quería pretender Que era un niño Que era Peter Pan Que se presentaba Como si no tuviera cerebro En los En las entrevistas Casi, casi Como si él no hubiera sido El autor de sus canciones Y me impacta mucho ¿Por qué? Éramos Un cintito Ahí yo creo que es una condición Del artista O sea, uno como artista Digo, tú misma No te comportas igual aquí Que allá afuera De alguna manera El ambiente externo Te impacta De alguna manera Tienes que manejar Un personaje Habla como persona Claro, pero él hablaba Como la persona Que quería ser Él tenía todo el derecho Para interpretar Su propio personaje Ante el mundo Porque finalmente El mundo es hostil Para los artistas Que somos más sensibles Yo comparto mucho Esa sensación Con Michael Jackson Para estar afuera De un escenario Para estar afuera Es imponente Y digo Yo me acabo de presentar Ante una discoteca Y todos te quieren tocar Y todos te quieren agarrar No eres Michael Jackson Soy un imitador Y la gente Se puede impactar Por la imagen De Michael Jackson Y se espanta Y digo Si yo me espanto Con eso Tan pequeñito ¿Por qué el señor No lo iba a hacer? ¿Por qué el señor No iba a estar retraído De sí mismo Ante el mundo hostil Que nos vea? Y explotaba brillantemente Intensó música Eso ya Cuentando ¿Por qué el señor No iba a estar Enquanto Estoy completamente Enquanto Enquanto Como No es nada fácil, ¿eh? No, claro que no. Muchas gracias, él. Dicen que se inspiró, es pregunta, en Marcel Marzó, el mimo para inventar el moonwalk. Marcel Marzó, Charles Brown, muchas personalidades. Él tomó partes. En las coreografías le decían a risotas y le pegaba. Y un hombre que llegó a contar cómo sus hermanos tenían relaciones sexuales delante de él. Aún cuando está aceptado en la sociedad, digo, para eso hay tanta crema, para que te blanquees, tengas más radiante el rostro que todas ustedes seguramente utilicen. Pero Michael Jackson no negaba el ser negro. O sea, la enfermedad del vitíligo es conocida por todos en la calle. ¿Tenía que el vitíligo provocado? Sí, no tenía. Hay fotografías y secuencias donde por eso en 1984 empieza a utilizar el guante. Porque es donde se manifiesta el vitíligo. En otras partes del cuerpo y eso por la tensión nerviosa. Era una persona bastante... ¿Podríamos saber la verdad algún día? No. No, no la podremos saber, pero sí hay fotografías donde sí se ve manchado. O sea, no es un proceso de que se te va desvaneciendo el color. Se ve las manchas del vitíligo. Ya se fue desvaneciendo, lo que te digo que no es normal. Lo que sí pudo haber hecho es acelerar el proceso. No, lo que hizo para manejarse. O sea... ¿Dónde estabas en ese momento? Necesitamos ser parte de la historia. Como de repente dijiste, mi tirada es ser el doble de alguien. No, no, es que yo no me considero el doble, ni mucho menos. Yo soy actor de profesión. ¿Y mimita? Porque Michael Jackson es un ícono, para mí es un ícono, es un artista a seguir. Yo se aspiro a ser igual de famoso, que ahorita viendo lo que sucede me da un poquito de miedo. Pero tener la habilidad de este cuate para poder mover las masas y mover este sentimiento... ¿Por qué no creas tu propio estilo? ¿Por qué no inventas tu propio ser, por ejemplo? No, lo estamos construyendo. Tú no podrías ser famoso usurpando la personalidad de alguien más. Tendrías que ser tú. Exacto. ¿Por qué no has querido ser tú? No, sí somos. Bueno, si buscan un poquito en internet pueden encontrar José Márquez y toda la trayectoria que llevo. Trabajas. Es una pequeña parte que ahorita agarra un poquito de peso y agarra brillo por lo que acaba de suceder del artista. ¿Tú has vivido ahorita el último tiempo? ¿Te has metido? ¿Te has involucrado? ¿Has respirado? El artista más grande de todos los tiempos. ¿Qué te digo? ¿Qué? ¿Va a ser el rey del pop? ¿No se le va a quitar? El rey del pop. ¿Lo qué? Esto es pensar sobre pensar, 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 México. Muchas gracias. 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 Gracias.